Para los frescos del dolor, mi amiga Mayra, para la amiga Suri y toda la facultad criminal. Vámonos con el peón Matamoros, una guarachita con cariño para mi tocallito Mario. A él le gustaba la recodo y los tigres del norte, pero se volvió sonidero. Bienvenido, estás escuchando sonideros.net, cadena Caja Pesas. Que este año yo va a gozar de Nueva Carabalí, que vistas negronas y soles que vienes de Mayarí. Raya en su manantito, chay, 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 chay. Cinta de dos colores, cinta de ríos. Que bonito va a lucir, que sabroso va a sonar. Que bonito va a lucir, que sabroso va a sonar. Mi negra, el tres, ajá. Mi amor de mi soda, bailemos a ti, y la marra negro no así, pa' que no se pueda. Mi poca madre, mi amor de mi soda, ajá. Pa' que junto bailemos a ti, pa' que no se pueda. Que bonito va a lucir, que sabroso va a sonar. La tremenda ale, chay, 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 chay. A ver si pueden apagar esas luces, por favor. Oye Chachá, para bailar, oye Chachá, así se llama, para gozar, suéltala, esto trae sabor, esto trae sabor. Oye Chachá, para bailar, oye Chachá, para bailar, oye Chachá, oye Chachá, para gozar, esto es, ja, ja. Oye Chachá, para bailar, oye Chachá, para bailar, oye Chachá, para bailar, oye Chachá, para bailar, oye Chachá, para gozar, 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 oye Chachá, para bailar, 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 oye Chachá. Para bailar, regálame cinco pesos de procesador El famoso Pola, y la guía número 90 Para el club de los chicos con la de Luriel Y mi amor de mi soda La abuela Kevin Esteban, el negro El Oscar de Fecho Para el team Y mi amor de mi soda Para que juntos bailemos aquí Y la marra negro nací Para mi compañero Iván de Alcancía Para el Darío, para el Pantujano Y la marra de los vientos Cinta de tan color de amargo Y la chica con chile Ayer muy rico va a lucir Y mi tocario Mario Vándoselo Para Mario y Marichondo Silboñero Hoy en Chacha Para bailar Hoy en Chacha Hoy en Chacha Para Sacúdame la cuerda Ahora en la riva Sacúdame la cuerda Hoy en Chacha Para mi compañero Martín De noche bien amigos Hoy en Chacha Para todos los vientos de la paligrón Mi chamaco el bomba Productos Gil Qué bonito es Mi compadre Charly San Vicente chico lo ama Charly Allí está Mara Lupita Hoy en Chacha Hoy en Chacha Para mi compañero Ernesto La 425 Para la riva Sabrazo Sacúdame la cuerda Sigo vuelo Pero San Juan de Aradón Ajá Oye Chacha Oye Chacha Oye Chacha Para bailar Un cachito nada más Otro cachito y nada más Papá Chalo No dicen nada Vinci chamaco Esta noche en la barranca salsera Mi amor de mi chodá El presenso que hiciera No bailemos Tardillos y los chocos OEC La negro no así Pakistán O Fabio Vox Para el pico y hoy amén Mi amor Bueno gente Nes Proyecto llamado Pai Eres mi compadre Para el ancho de Tomatlan Y el pito Dicen Y traen su mano Muy lindo Cha 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 Guiños de afán Rico De amar Piquis De esposa Sandy Qué bonito va a los sí Qué sabroso Sabroso Sacúdeme la cuerda Si vos vuelo Bueno San Juan Dorado Ajá Chico Chico Que qué ¡Ay! Solideros.net Apoyo total Al movimiento Solidero Al bandujano La bala del oriente Las semanas van a ser el lunes Bellosas en la calle Ahí Para bailar Para bailar Toñito Más codo Mi compadre Para bailar Para bailar Los cinco regiones De nativitas Esos son simbolojos ZA 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 Bienvenido, estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa